Compá, ¿qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ya sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Me dije, voy a conquistar a tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que soy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa Y es tu conjunto minero Mi amor, sí, 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 sí No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañero y se la creyó que al pasar fui yo Y su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecto Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Y que suene bien macizo y sabroso De ese saxo con compa Mario Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecto Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta A ella le gusta y a mí me gusta